Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. Pueden pasar muchas cosas en medio año, tanto es así que tratar de recordarlo todo puede parecer una tarea desalentadora, o tal vez están sucediendo tantas cosas que cada titular se siente como un momento fugaz. Sin embargo, hay un momento más para cuatro humanos a bordo de la Estación Espacial Internacional, ya que sus seis meses en la órbita baja terrestre están llegando a su fin. Después de su lanzamiento el 13 de marzo del 2024 y pasar más de seis meses en la estación, la misión SpaceX Crew-8 de la NASA pronto regresará a la Tierra. Los astronautas de la NASA Mike Barrett, Matt Dominic y Janet Epps y el cosmonauta de Roscosmos Alexander Geberkin están a pocos días de concluir su misión en la órbita baja terrestre, donde han completado más de 200 experimentos científicos. Estén atentos a NASA Plus donde pueden ver este tipo de eventos como el amerizaje de Crew-8 en la cápsula DRAG. Ahora echamos un vistazo a algunos satélites diminutos. Los CubeSats son uno de los satélites más pequeños del espacio y siguen desempeñando un papel clave en el avance de la tecnología espacial. La semana del 7 al 11 de octubre del 2024 se desplegaron dos CubeSats en la órbita baja terrestre a través del desplegador de CubeSats de NanoRacks. El primero, SciSat-1, desarrollado por estudiantes de la Universidad Estatal de Iowa, está equipado con un radiómetro diseñado para recopilar datos de teledetección para la medición de la humedad del suelo en la Tierra, lo que podría mejorar el seguimiento agrícola y la investigación ambiental. El segundo, Dora, construido por estudiantes de la Universidad Estatal de Arizona, está probando el rendimiento de un receptor óptico de alta velocidad. Esta tecnología evalúa qué tan bien el receptor maneja la luz de fondo, la radiación y los cambios de temperatura, lo que podría allanar el camino para una comunicación rentable y precisa entre naves espaciales pequeñas. Vinimos hasta aquí para explorar la Luna y lo más importante es que descubrimos la Tierra. Esa es una cita del astronauta del Apollo, William Anders, y hasta el día de hoy seguimos observando sucesos fascinantes en la Tierra desde el espacio. La estación ofrece a la humanidad una plataforma única desde la cual observar la Tierra. Desde la órbita baja terrestre hemos tomado cientos de miles de imágenes del planeta e incontables horas de video, incluidas las tormentas en tiempo real, desde las tormentas eléctricas en Sudáfrica por la noche hasta el huracán Milton, que atravesó el México la semana del 7 al 11 de octubre del 2024. Hemos recopilado datos valiosos que nos han ayudado a informarnos sobre cómo se forman e intensifican las tormentas, cómo se comportan las precipitaciones dentro de los ciclones tropicales y los huracanes, y hemos desarrollado modelos meteorológicos que pueden ayudar a generar pronósticos meteorológicos que salvan vidas. Más información en nasa.gov diagonal earth. Y para estar al día con la estación espacial síguenos en EX en space-station o ISS-research para operaciones espaciales diarias y actualizaciones científicas. Y visita nasa.gov para más historias, blogs, actualizaciones y transmisiones. Esto fue el espacio a tierra de esta ocasión. Para más información en español sobre la estación espacial y otras historias síguenos en la web en ciencia.nasa.gov. ¡Gracias!